Música Acá estamos Por arrancar la travesía Acomodando las cosas Están el resto de los muchachos Vamos a ver como Armamos todo esto Y nos largamos con los 200 Sábado 5 Apenas salga el sol Vos querés decir Claudio Si, ni hablar A las 5 y cuarto Ya estamos arriba Ahora que estemos saliendo Así que bueno Un día espectacular Si Está lindo, franquito Muy bueno Allá el Orlando poniendo la silla original Están tomando la silla boludo César, primera captura del día Primera del día Hermoso Moncholo Dos o tres de estos Jajaja Música 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 Bueno, sábado, 6 menos cuarto de la mañana, acá están los muchachos, Renzo, terminando de acomodar las cosas en el bote, César, por allá, Claudio, cómo va eso? ¿Y entra todo eso en este callo o no? Mi viejo por allá, y así largamos esta travesía 2019. Seis y media de la mañana del día sábado, así largamos esta travesía, saliendo desde San Justo, ruta número 61 hacia Esperanza. 200 kilómetros, de unos 3 días, 3 días y medio. Acompáñennos en esta travesía y disfruten con nosotros. Acá, quien les habla, a Ariel, atrás de la cámara. Hola muchachos, espectacular. Primera parada del día 1. Espectacular. Claudio, 9 de la mañana, salimos a las 6 y media? 6 y cuarto. 6 y cuarto de la mañana. César? Un lujo, hasta ahora venimos muy bien, a buen ritmo. Así que esperemos seguir así. Vamos a ver a los muchachos ya. Señor Orlando, este lo encontramos por allá en el monte. Como experiencia, la verdad, es impresionante. Es impresionante. Conociendo los límites del cuerpo. Renzo, ¿cómo venimos? Muy bien, muy bien. Estamos solucionando un problema técnico, pero nada complicado. ¿Cómo te ve para los siguientes videos? No, 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 no. Sí, es que se vuelva. Muy bien, muy feliz. Muy bien. Música Saludos muchachos! 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 Pero como tenemos tiempo, le vamos a seguir dando! Un rato mas! Así que espectacular! Salimos a las 6 y media de la mañana! Son las... no tengo idea de que hora es! La... las 6 dice? Bueno, son las 6 de la tarde! Así que paramos varias veces! A comer! A tomar mate! Y... seguimos en viaje! Sigan con nosotros! Y... 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 Gracias por ver el video.